que tal gente como estan estamos aqui en un nuevo capitulo de crash c-t-e-r o grandstand racing amigos vamos a continuar donde nos quedamos en el capitulo anterior que si no lo has visto no te preocupes amigo que encontraras el link en la descripcion del capitulo 1 y 2 amigos asi recuerda que estamos subiendo videos de lunes a domingo esa serie es la nueva para el canal amigos asi que no la vamos a terminar como dijimos al como les dire al 100% osea esta completamente full osea terminarlo bien 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 no vamos a terminar solo las creo que son 20 o 18 carreras junto con los jefes nada mas esta aqui vale ok aqui vamos eh me van ganando los perros no se vale el cabrón eh abranse 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 ok ya van estos malditos ah ya se quemo ese maldito ándele siganme rebasando ándele ándele pues y ahora si amigos ssss abran paso perras si 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 venga cuarto lugar no puede ser estamos en la primera vuelta tenemos que ganar tenemos que ganar déjenme cajitas ándele no 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 si me dio hijo de su no 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 eso no se vale ajaja 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 no déjame esa caja no maldito crash eres un maldito bueno es que le cayo mi eso acá hay otra no 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 dicen con sus bombas tercer lugar no puede ser no manches que me esta pasando no 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 esto no puede ser ven a ver ahí brincale duro no 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 con sus bombas no empiezan a ver no si si con sus bombas no anden empezando esos perros no 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 con bombas no Ándele para que se les ande quitándolo Ja, ja, ja Vale Vamos a meternos por el Osadizo secreto No me sigan, perras Que si no, no creo lo iba a lograr, eh Venga, venga Si podemos, si podemos, eh Si, 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 si Si, si podemos, eh A ver, a ver, venga, venga Eso Uff Bueno, es que pasamos lo de la segunda fase ¿Cómo se llama? Creo que es jefe Papu, papu, me parece Y me vale, verga Otra vez va, mamana, verga Este ¿Qué quieres, estúpida mascarita? Mierdera Si, 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 ya sé que tengo que ir A busca de los trofeos Vamos, vamos Ah, no, esta no es Ah, si, es papu, papu Ahí está su Comodado donde está, ¿no? Ah, por qué carajo Estoy dando toda la vueltasota Luego sigue el de nieve Manches, voy a dar toda la vueltasota Porque hice todo eso No, no, no Ah, si, por acá Si, está bien Manches, di una vueltasota Nada más por acá No me hubiera metido Allá, estaba atrás de mí Coco Park El parque de Coco Más o menos creo que lo que Quiere decir Parece el único Creo que lo que viene Si no Vale, uno Dos Y Habrá un paso No, le di Pensé que se le había dado Le di a la caja No, me van a trollear Con esas cosas Órale, hijo de su pinche madre Quítate, cabrón Mira, dos frutitas Ah, viene una atrás de mí ¿Quién es? Ándele No, 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 no ¿Dónde va? Ah, ya pasó ayudando Buscándola Y ya pasó la bomba Ahora Estoy en el árbol Con los hijos de su madre ¿Qué pichopan? ¿Cómo se llamaban? Maldito No, 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 no No, no, no No es que no fue a mí Voy en primer lugar No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, si me dio Maldito sea Joder De puta ¿Quién fue el perro Que me aventó eso? Ah No Ahora sí Valieron queso Malditos hijos Míos Quítate, cabrón Oh, le alijo de su pichomadre Oh, le alijo de su pichomadre Oh, le alijo de su pichomadre Oh, si brinqué arriba de mí Eh, le dame ese mal Que lo aplaste Pues abran, abranse Cabrones Que sé que les gusta agarrar este Pues a ver si la agarran Sabía que la iban a agarrar Hijos Venga Uh, pura velocidad Viene Vientos Mira Uy, más Y cómo no terminar Con más velocidad Ah Uff No echamos otra pista amigos Y vamos a echarnos otra Para que nos haga Hay que hacerlo un poquito Porque como es un poco largo Este juego Hay que ¿Cómo se llama? Hacer otra pista Ah, otra vez esta mascarita Como le gusta Si, si, si Ya se Si no se escuchan Algunos audios amigos Es que no ¿Cómo se llama? No está Full Ahora si es acá Papu, papu Pirámide Pirámides No, o sea Las pirámides De papu, papu Más o menos Lo que quiero decir Ahí Si, estoy bien Si estoy Incorrecto amigos Cométanme en la parte de abajo Como siempre Vale, vale Una Dos Tres Ahora si cabrones No, 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 no No le cayó a nadie La verdad No le cayó A nadie Así ya le cayó Ya escuché No le cayó No le cayó Llegué Yo pensé que no iban a llegar No puede ser ¿Quién fue el perro? De ese es mía De ese es mía No sé por qué Me lo imaginaba Ustedes quieren quitarme Mi cajita Mi cajita Míralo Ándele Hijo de su Pucha madre Ábranse Ábranse Abran paso Al noveto Del año Ahora si ya valieron Verga Cabrones Ahí les dejo No los voy a alcanzar Sí, sí, sí Venga Yo pensé que no nos iba a alcanzar Anda Lijos de su Pinche madre No, 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 no Cabrones No, 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 no No, no, no No, no No Que malcanzó Maldita sea Sí, sí, sí Sí No Ya pensé que no le iba No me iba a alcanzar Pero sí Ándele Ahora sí Están cerrados ahí Ya ya los vi Malditos Van apenas aquí Al lado mío Abran paso Cabrones Todavía no les da Ahora sí Hijos ¿Por qué me alcanzó Uno así? Maldito N.A.D. Maldito N.A.D. Me las pagarás A ver ¿Dónde estás? Cabrón Para que la van diciendo Ok No, no, vámonos por abajo Mejor No, 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 no me comas No me comas Venga Y bueno amigos Hasta aquí esta parte 3 Recuerda que estamos subiendo videos de lunes a domingo Todos los días Así que suscríbete y comenta amigos Porque esta serie va a continuar Madre sí No, 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 no creo Van a hacer bastantes capítulos No, no pasan creo de 10 No mucho Así que suscríbete Coméntame En la parte de abajo Que otro juego te gustaría que jugáramos Aquí en el canal Así que Nos vemos amigos Cuídense mucho Y los vemos en un próximo capítulo O en otro gameplay o video Que se suba al canal, ¿sale? Nos vemos amigos, cuídense mucho y los quiero a todos